Si Dios nos ha bendecido con prosperidad, esto no quiere decir que debemos apartar de Él nuestro tiempo y atención para dirigirnos a las cosas que Él nos ha prestado. El dador es más grande que el don. Hemos sido comprados por un precio y por lo tanto no nos pertenecemos a nosotros mismos. Gracias por ver el video.